La participación del gobernador del Huila, el ingeniero Luis Enrique Duzán López, en la clausura del proyecto Huila Empresarial, una iniciativa para fortalecer las capacidades en el sector productivo. Más noticias positivas del Huila a continuación. La socialización del proyecto de fortalecimiento tecnológico de la cadena minera del Huila a cargo del gobernador Luis Enrique Duzán López en el municipio de Palermo. El acompañamiento de la Secretaría de Gobierno a la transmisión de mando de la novena brigada que recibe como comandante al coronel Pedro Pablo León Silva. Con éxito se realizó en la biblioteca departamental el lanzamiento del libro El Lava Perros, del autor Hugo Fernando Cabrera, evento que contó con gran participación de la comunidad huilense. La Asociación de Productores y Comercializadores de Cítricos del Macizo Colombiano Limones del Macizo, apoyada por la gobernación del Huila, inició el proceso de exportación del cítrico a Países Bajos. A la fecha se han enviado 5 contenedores con más de 100.000 kilos. La firma del convenio con la administración del municipio de Acevedo para el apoyo por parte del gobierno Huila Crece para la construcción de 200 viviendas nuevas, obras que superan el valor de 23.000 millones de pesos. Se realizó con éxito el primer encuentro folclórico de personas en condición de discapacidad. Ellos celebraron con rajaleñas danzas y exposición de artesanías en el Parque de la Música de Neiva. Gobernación del Huila